Como parte de los operativos de la Policía de Fronteras ante la emergencia sufrida por las condiciones climáticas, el cantón de Talamanca, específicamente en el sector de Cixabola, se logra dar respuesta a la solicitud de auxilio por parte de decenas de familias que se vieron anegadas producto de las fuertes corrientes del agua. Gracias a las maniobras de rescate, el equipo acuático con el que cuenta la Policía de Fronteras, así como el apoyo de otros cuerpos policiales, se logra poner a salvo alrededor de 120 personas, entre ellos niños, mujeres y adultos mayores, que permanecían en riesgo, siendo trasladados a los albergues de Catarina y Bribri. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video